Bueno, para que después no digan ustedes que yo no la ve el camión ni nada. Aquí está mi gente. Último día llegando a Kings of the Hammers, mi gente. Como pueden ver, muchas personas ya se están yendo. Durante el día de hoy se van a ir muchas, muchas personas. Muchas personas deciden irse ahora tan temprano para que no encontrase una línea como esta de miles y miles de vehículos para poder salir de aquí. Pero hoy es el último día, la carrera más grande, la carrera más importante que se llama el Rey de Hammers, el Rey de los Martillos. Así mismo se llama, mi gente. Vamos a ver quién es el ganador de esta carrera de hoy que es la más importante de todo el año, mi gente. La gente se vuelve un poquitico locos aquí por salir. Como pueden ver, las salidas son bastantes carros, ya han visto ustedes. Y todo lo que falta, vamos a ver hasta dónde llega la línea esta. Pero mi gente, nada. Como pueden ver, puro desierto por donde quiera. Es una locura esto de las miles y miles de personas que hay aquí. Ustedes van a ver, solamente las salidas son las 10 y 56 de la mañana. Para que tengan idea de a qué hora estamos saliendo. Y ayer se fueron miles de personas, antes se fueron miles de personas porque muchas personas vienen a hacer la carrera de ellos que no es de... Por ejemplo, si tú tienes una camioneta como esa, miren esa Tacoma, mira. Mira, Otto, cómo está la Tacoma esa. Uf. No, no, no. Me recuerda de mi amigo Otto, que tiene una Tacoma exactamente igual que esa. Pero nada, mi gente. Sigue la línea infinita de vehículos. Como pueden ver, marcas como King, marcas como Rugged Radios han pasado por ahí. Vamos a ver qué otras marcas nos encontramos, mi gente. Pero nada, muchos vehículos. Todo el mundo tratando de irse hoy si no tienen que hacer nada aquí. Como les dije, hay muchos vehículos en los trailers esos blancos. En los trailers cerrados esos, hay muchos vehículos. Así que porque ustedes no vean vehículos, no quiere decir... Es decir, carros de carrera en nada, no quiere decir que no estén guardados en los trailers esos que ven en la parte de atrás. Ayer pasamos una noche increíble en... Bueno, hasta aquí ya llega la línea. Como pueden ver, no sé cuántos carros habían, pero bastantes. Ayer fui por la noche a Chocolate Thunder, que es una locura que hacen aquí todas las noches. Y, mi gente, eso es increíble. Increíble, increíble la locura que hacen la gente de ahí. ¡Wow! ¡Wow! Mi gente, yo que ustedes se piensan que siempre hablo basura de los Toyotas. Mi gente, la cantidad de Toyotas bellos que me he encontrado aquí. Aquí sí hay Toyotas, ¿no? Es decir, aquí los Toyotas son otra cosa, mi gente. Bellos, 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 que no me quedo con la boca abierta. Toyotas modificados, de verdad, con todo tipo de neumáticos. Ha habido, por haber, 40, 43, de todo, pero bien modificados. Mi gente, esta carrera definitivamente es la más... La más difícil dos road de todo el planeta. En mi entender, por supuesto, y todo el mundo lo dice también. Es tan difícil que todos los años, durante la carrera, una persona al día, ya ustedes saben lo que quiere decirle eso. Una persona al día, ¿ustedes saben qué significa eso? Es una locura. Eso es bastante, bastante gente que no lo logran al día. Y bueno, mi gente, vamos a seguir buscando esas Toyotas. Como pueden ver aquí, miles de personas más yéndose. Bueno, no miles, pero bastantes de personas yéndose más. Pero nada, voy a buscarles dos o tres camionetas Toyotas de esas, que son, vaya, te las encuentras aquí por donde quiera. Y se las voy a enseñar, mi gente, para que ustedes vean qué bien hechos y qué bonitas están. Son al estilo baja. Es decir, son súper anchas, súper bajitas. Pero te las encuentras aquí bastante común. Mira esto, mira, esto es un Bronco, me parece. Un Ranger, que digas, miras. Qué belleza. Imagínense ustedes como el Ranger ese. Las Toyotas. Te encuentras muchas Toyotas como el Ranger esa. Mira una ahí, mira. Mira una ahí. Qué belleza es. Mira eso, qué belleza. Nada, mi gente. Como les dije. Te encuentras muchas Toyotas aquí. No son todas, por supuesto. Pero te encuentras más que donde yo vivo. En donde yo vivo, si no te encuentras, nada. Este es el camino que hay que coger todos los días, mi gente. Cada vez que tú quieras entrar y salir. Por supuesto que yo no se lo he grabado todo completamente. Pero te metes, te tomas como media hora para entrar y salir de aquí. Cada vez que tengas que entrar o salir. Así que se vuelve muy, muy loco esto. Y las personas yendo por la izquierda, por la derecha. No quieren, no quieren esperar a que pase el tráfico. Se vuelve como, como que un caos esto aquí. Muy loco se vuelve esto aquí. Pero, nada, mi gente. A todo el mundo le gusta estar en la mejor carrera del planeta off-road. Así que, la mejor carrera off-road del planeta, no al revés. Allá viene un Bronco Raptor, como lo pueden ver ahí. Mira esa Toyota está buena, pero no es nada del otro mundo. A lo mejor a ustedes les encanta, pero déjenme saber en los comentarios. Ese no es el tipo de Toyota que me gusta a mí. A mí las que me gustan son las estilos bajas. Por ejemplo, esta es regular. Esta Tacoma es regular. Nada, mi gente. Vamos a ir buscándole una que esté fuera de liga, como nosotros decimos. Mira esta camioneta cómo está. Uff, qué clase de animal. F550, papá. Eso sí es un animal. Nada, mi gente. Sigue la línea infinita de personas saliendo de aquí. Gente, eso es uno de los equipos que tienen más dinero aquí en esta carrera. La verdad que es una locura ver a ellos trabajando. Y aquí está el tent de ellos. Para que tengan una idea, llega ese tent que ustedes ven ahí, que tiene dos techos así. Llega eso, mi gente. Desde ahí, todo esto hasta aquí. Supuestamente nos dijeron que es una producción de dos millones de dólares lo que les cuesta a ellos estar aquí en esta semana de carrera. Dos millones de dólares, mi gente. Para que ustedes vean cuánto cuesta esto. Por supuesto, miren todo lo que tienen. Tienen camiones, tienen tiendas de campaña, tienen trabajadores, tienen cocineros, tienen de todo. Bueno, ahí está nuestro amigo Casey Kerr. Bueno, ahí está otro de los Gómez. Mi gente, miren el sistema de gasolina que tienen esa gente y todo. Esa gente está en otro nivel. Vaya. Mira como todo el mundo levanta las manos. Ellos practican. Antes del día de la carrera ellos practican y todo, mi gente. Son un equipo bien, bien hecho de verdad. Pasó algo, parece. El sistema de gasolina de ellos es presurizado. No son tanquecitos como este. No, no, no. Gente, imagínense ustedes del nivel que tienen esta gente. Que esta gente tienen dos equipos de estas cosas. Dos equipos completamente para cambiar y arreglar el carro. Es decir que pueden llegar los dos al mismo tiempo y van a tener exactamente la misma cantidad de trabajadores para un carro que para el otro. ¿Qué locura? Y ahí está el otro. La gente de Fun Hero me parece. Bueno, todo el mundo ya está esperando. Y como pueden ver, mi gente, todo el mundo que anda con los que tienen que ver con el carro, todo el mundo tiene que estar en trajes, como si fueran trajes de carrera, porque son a prueba de, es decir, si coge candela o algo el carro. Por eso todo el mundo, ustedes los ven con cascos, con trajes de carrera, como si fueran los mismos corredores, porque todo es el mismo equipo y todo el mundo tiene que estar igual. Listo. Ya está viniendo ya la gente, así que todo el mundo se pone nervioso, todo el mundo se pone listo para hacerlo lo más rápido posible. Así que nada, vamos a ver ahora cómo actúan todo el mundo. Y ya ahí viene ya. Vamos a ver. No sé por qué está yendo tan suave, pero vamos a ver cuánto se demora. Y ya aquí viene. Está teniendo problemas con los frenos. Porque estaba el freno de atrás, no sé si lo ven echando humo. Vamos a ver, mi gente, vamos a ver. Bueno, en este momento le están echando agua a los frenos, mi gente. Ya que son bien afortunados de poder estar aquí viendo esto aquí, mi gente, al lado de los carros de carrera. Y esto es una oportunidad que no todo el mundo tiene, por supuesto. Nadie puede entrar hasta aquí, hasta donde estoy yo. Solamente los equipos de carrera, los que están involucrados con los equipos de carrera. Así que nada, me siento súper, súper contento de poder presenciar todo lo que pasa aquí. Aquí. Bueno, mi gente, y están viendo historia. Historia que va a pasar ahora. El primer Can-Am en la historia corriendo contra carros de carrera. Que va, no solamente a terminar, sino a ganar King of the Hammers. Viene roto. Ahí tienen el helicóptero firmando todo. Desde arriba. Y va a ser el primer Can-Am que ganó ayer y ganó hoy, mi gente. Va a ser historia. Historia, mi gente. Qué locura. Viene bien, bien suave. Va a ganar. Como les dije, está roto. Tiene el primer. Vamos a ver, mi gente. Bueno, y aquí tienen el Can-Am que terminó en primer lugar. Que, bueno, ya se determinó que no fue el primer lugar. Que quedó en segundo lugar. Porque cogió por donde no tenía que coger. Y cogió penalidades y todo eso. Pero terminó, mi gente. Y eso es lo que más importa. Miren el amortiguado como terminó. Como les dije, una de las carreras más duras de, bueno, de Estados Unidos. Este King of the Hammers. Y es la, yo no sé si es la primera vez o la segunda vez, pero, eh. Nada, mi gente. Duro terminar esto. Y con un Can-Am corriendo contra unos carros de carrera. Así que, nada. Súper, súper bien merecido. Tiene el puesto que ganó. Así que, nada. Ahí se los dejo. Y ahí tienen al ganador oficial, the King of the Hammers. ¡Hel yeah! El Sector, Spagnes, es un granos fanátor. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! Y es el sonido de la seta aquí. Vamos a pasar aquí a Ian. Dave y Tom. Vamos a llevar más drivers a través de la línea. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Como man que noises de. También nos entrega a verlos. Sí, estoy muy bien. ¡Ay muño. Esta situación joan... ¡ipe de guiltyبرta. ¡Pack, esto es que vamos a verlo! A verlo, que viene debo voices de aceras. might mas girar... ...ficionándolo encima... ¡RISITO, ahí está! ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡Estamos terminados!